Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura. Bien, ahora te voy a explicar. La lectura la vamos a empezar sacando una carta del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Estos mensajes son muy, muy potentes. Después vamos a hacer la lectura general de tarot y después vamos a concluir con una tirada, con una carta, sacando una carta del oráculo del tarot de 8. Vamos a ver con esta carta el momento presente. Cómo está tú aquí y ahora. El aquí y el ahora de este momento. Así que vamos a comenzar. Ah, se me olvidaba. No te vayas. Quédate, acompáñame, quédate conmigo. Tengo una sorpresa para ti que luego te la voy a explicar. Y ahora sí, tenemos la carta, la carta de este ángel. Este ángel es Sandalfón. Sandalfón quiere que sepas que este es un momento en tu vida lleno de luz. Estás evolucionando a pasos agigantados, por lo que debes llenar tu corazón de gratitud. Recuerda también que si la manifestación todavía no es completamente evidente, el destino pronto llamará a tu puerta, invitándote para que alcances nuevas cotas y nuevas visiones. Prepárate, renunciando a cualquier cosa del pasado que evite que emerjas como el genio creativo que eres en realidad. Observa también esa presencia creativa del universo. El sacar esta carta significa que Sandalfón te está pidiendo que escribas una lista con tus muchas expectativas, ya que estas son las semillas de tus intenciones. El pensamiento genera realidad. Y así, sacando esta carta, se te pide que especifiques verdaderamente lo que pretendes y que apliques un propósito a esa intención. Tu experiencia se forja a partir de tu propósito claramente definido. Los ángeles quieren que experimentes amor, alegría y éxito. Por tanto, visualízate a ti y a tus seres queridos con gratitud, experimentando felizmente el resultado de tu intención. Esta es la semilla a partir de la cual crece la abundancia. Y te deja este mensaje. Querido hijo, eres hijo de Dios y amas la paz en tu corazón. Este oráculo angelical es una señal de que un nuevo amor o un amor renovado está naciendo para ti. Observa la vida a través de los ojos compasivos de tu ángel de la guarda, del que emana el Cristo. Y percibe ese amor como algo inflexiblemente hermoso. Observa la belleza que crearás para todos en forma de resplandor de tu amor, que es un prisma de lo divino. Modificar tu perspectiva hacia el reino angelical significa que te conviertes en un ángel humano y empiezas a desencadenar milagros a tu alrededor. San Dalfón es un ángel del elemento tierra. Está completamente involucrado en los cambios de la estructura planetaria de la tierra. Se han profetizado multitud de transformaciones y ahora se están dando muchas metamorfosis. Esta carta te invita a fijarte en tus propios ciclos naturales y a ver que eres un ser orgánico que vive en un planeta orgánico. Si actualmente estás disfrutando de un aniversario, considéralo un marcador crucial de ciclos en esta vida en la tierra. Y pregunta qué aspecto de tu yo auténtico está permitiendo que emerja en este momento. San Dalfón te está pidiendo que reveles lo importante que eres y cómo puedes permitir que los ángeles te lleven a un nuevo nivel de paz interior, permitiendo que tu verdadero yo surja. Bueno, un mensaje para reflexionar y escucharlo varias veces, para asimilarlo. Bueno, y ahora vamos a iniciar la lectura de hoy. El mundo a tus pies, diversión, fiesta, ¡ay, qué bien! Vienen momentos de alegría, de divertirte, de reírte, de pasártelo bien, de juntarte con amigos, de estar en familia, ¡wow, wow, wow! Muchas cosas. Vienen momentos de haber realizado tu sueño de una casa, de una casa magistral, majestuosa, maravillosa. Y también vienen momentos de unión de pareja, de unión de matrimonio y de familia feliz. Es que ¡wow! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón con esta tirada! Momento que dejamos atrás el parón, el estancamiento y el que estén las cosas patas arriba, se cerró, se cierra, cerrado, cerrado, está cerrado, está cerrado y aparcado. Cerramos ciclo, pero cerrado con llave y candado, ¿eh? Y con cadena. Y abrimos nuevo ciclo. Nuevo ciclo. Aquí también te están hablando las cartas que te cojas y entras en silencio un poquito y cojas un cuaderno y escribas. Escribas qué es lo que quieres conseguir en tu vida para detectar un poco cuál es tu para qué, para qué estás aquí, cuál es tu misión de vida. Escribe tus metas, escribe tus objetivos, escribe tus sueños, tus expectativas, escríbelas, escríbelas. Todos los que se escriben en el papel nos va a dar una claridad y una realización importante. El amor va a llegar, ¿eh? Algunos nos va a llegar, pero así, sin avisar. Sin avisar, a galope, viene el amor así, pero corriendo, corriendo a buscarte, a encontrarte, a llevarte, a montarte en su caballo, porque viene a galope. Y este amor te monta a caballo y va a ser un amor frenético también. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? El tema amor lo vamos a ver ahora después, un poquito más a fondo. A ver, tú te sientes como enjaulado, te sientes como encerrado, te sientes en un sitio que te falta la respiración, que no estás a gusto, que no te gusta estar, por lo que sea, por lo que sea. No quieres seguir en ese sitio, estás aprisionado, estás como que te han privado de libertad. No eres libre para hacer, para deshacer, para comentar, para hablar, para tomar decisiones. No tienes libertad y no quieres estar. Tú eres una persona creativa, necesitas la libertad, necesitas expresar desde dentro lo que sientes, tus emociones, tu arte, tu parte creativa. Debes de salir de donde estás, porque cuando salgas te va a acompañar la magia para que sueltes esa creatividad que tienes, porque con esa creatividad te viene dinero, ¿eh? Piensa en lo que te he dicho. Algunos os marcháis, os marcháis buscando un nuevo futuro, un nuevo horizonte, un nuevo rumbo. Os marcháis. Estás esperando como que te lleguen los permisos, la documentación, algo para marcharte. Ya estás con un pie, ya mismo, en el avión y con las maletas preparadas. Es un viaje largo, ¿eh? Algunos, a donde os vais, vais a encontrar el amor, ¿eh? Es que os está esperando, os está esperando el amor. Os están esperando muchas cosas en ese nuevo horizonte, en ese nuevo sitio. Te esperan aventuras, te esperan por vivir cosas maravillosas y por conocer gente maravillosa. Ahora, si tú eres maravilloso, si tú eres maravilloso es lo que vas a encontrar donde vas. Os voy a decir, os voy a contar una pequeña metáfora muy deprisa, para que entendáis un poco las cosas, para que ajustéis y cambiéis el chip, ¿eh? Yo siempre os doy alguna pincelada, para que cambiéis un poquito el chip. Esto eran dos personas mayores que estaban sentadas en la carretera, en un muro de la carretera, y llega un chico joven con su maleta y le pregunta a uno de los señores mayores, a un anciano, y le dice, oiga, por favor, ¿cómo es la gente de este pueblo? Dice, oiga, ¿y cómo era la gente de donde usted viene? Y dice, ¡oh! ¡Uf! Muy mala gente, muy malas personas. ¡Uf! Envidioso, malo. Bueno, bueno, muy mala gente, por eso me he ido de ese pueblo, muy mala gente, muy mala gente. Dice, pues siento decirte, joven, que eso es lo que vas a encontrar aquí en este pueblo. Vaya, se va. Y al rato viene otra persona y pregunta, y le dice, oiga, señor, ¿cómo es la gente de aquí, de este lugar, de este sitio, de este pueblo? Y le dice el anciano, le hace la misma pregunta, oiga, ¿y cómo es la gente de donde usted viene? Y le dice, ¡ay, maravillosa! La gente es maravillosa, es buena, es generosa, es servicial, ¡oh! Muy buena gente, muy buena gente. Dice, pues eso mismo va a encontrar usted aquí, en este pueblo. Y claro, el compañero que estaba sentado, el otro anciano, le dice, oye, como les has dicho a uno que aquí había mala gente y que otro había buena gente, dice, porque así es como son ellos, como son ellos es lo que van a encontrar. Ellos van a encontrar realmente lo mismo de donde vienen, porque es como son ellos. Bueno, seguimos. Reflexionar sobre eso, ¿vale? Abundancia a manos llenas, abundancia a manos llenas. Y cuando digo abundancia a manos llenas, es abundancia a manos llenas. No te empieces a pulular de dónde vendrá el dinero. No es asunto tuyo, no es asunto tuyo. Déjalo en manos de Dios. Y el dinero llega. No empieces a pensar de cómo puede venir ese dinero, ¿vale? Vale, continuamos. Tema sentimental. Tema sentimental. Dijimos antes que aparecía el amor. Que aparecía el amor. De todas formas, algunos vais a tener una conexión con algún guía, algún ser espiritual, algún ser de luz que os acompaña. O puede ser que sea de alguna persona, de algún ser querido que ya no está en este plano y se están guiando, os están guiando y os están ayudando. Atento a las señales porque el día está lleno de señales. Lo que pasa es que vivimos tan deprisa que no las percibimos, ¿de acuerdo? El día está lleno de señales. Bueno, el amor llega, como te dije antes, llega un amor romántico y además un amor a toda prisa, a toda velocidad. Hay como, ¿cómo te diría yo? Mira, va a ser como un flechazo, va a haber feeling desde el primer momento, va a haber esa conexión, como yo digo, piel con piel. Que eso no se da siempre, no es fácil. Entonces es una química y una atracción impresionante la que hay aquí. Un amor, pero un amor, amor. Amor verdadero. Amor por parte de los dos. Hay un enamoramiento brutal por parte de los dos. Una relación larga y duradera. Y además salen arcanos mayores de felicidad, ¿eh? De felicidad. Y que tampoco va a faltar el tema económico. Va a haber abundancia en vuestra vida. Crearéis una vida en pareja y en conjunto donde no va a faltar la economía, donde no va a faltar el dinero, donde no va a faltar de nada. Puertas abiertas de par en par en el amor para ti. Seguimos. Hay esa cabeza, esa cabeza que no para de pensar lo que no debe. Lo que no debe de pensar. Corta, corta con los pensamientos que te amargan la vida, que te producen ansiedad, que te producen una emoción de tristeza, que te produce una emoción de rabia, de enfado. Corta con todo eso. Córtalo. Que cortas el flujo natural de que lleguen las cosas con esas emociones generadas por los pensamientos. Económicamente vas a estar muy bien. Hay una mejora económica. Importantísima. Eres una persona muy creativa, ¿eh? Con muchísima imaginación y muchas habilidades. Tiene muchas habilidades con las manos. Bueno, a ver, el amor llega, como te he dicho antes, y vamos a ver. Aquí en esta relación es como que el amor... A ver, es que aquí hay mucha gente. Vamos a poner un poco de orden. Déjame que ponga orden. Aquí es que el amor llega. Es que aparece alguien en tu vida. Sí, sí, ya sabemos que estamos en pareja. Sí, sí. Sí, sí. Pero es que aquí ahora mismo hay mucha gente. Tu mundo pasas arriba. Tu mundo se va a poner patas arriba. A ver, aquí me sale que vas a conocer a una persona. Tú estás con una persona muy rígida y muy fría, ¿eh? Y eso a ti te mata. Te mata. Porque tú necesitas una persona dulce, cariñosa, tierna, amorosa. Y esa falta de calor, de cariño, de amor, de afectividad, de distancia, de distancia. Bueno, pues aquí habrá sus más y sus menos hasta que se aclaren las cosas. Pero desde el primer momento aclara las cosas. No tapes nada, no ocultes nada. Porque aquí estás ocultando cosas y al final la mentira no va a ninguna parte. La mentira es oscuridad. La verdad es luz. La verdad siempre triunfa. Así que enfrentate al mundo. Si las cosas no son tan serias ni tan graves. Todo es del cristal con que miramos y con los ojos que miramos las cosas. Te has enamorado de nuevo de otra persona y estás en una relación, ¿qué le vamos a hacer? Pero celebra el amor, que es el motor que mueve el mundo. Si donde estás consideras que ya no tienes que estar, no hagas daño, márchate. Habla con claridad. No pasa nada. No pasa nada. Aquí estamos para ser felices. Y aquí, bueno, estás al lado de una persona que es muy rígida y es una persona fría. Y tú eres todo lo contrario. Entonces, bueno, pues hay distanciamiento. Bueno, vamos a continuar. Y ahora para terminar vamos a sacar el oráculo. La carta del oráculo Zen. Bien, esta carta nos va a indicar cómo estás en estos momentos. El momento presente, el aquí y el ahora, ¿de acuerdo? Vale. Esta carta se llama florecimiento. Y nos dice, quiere decir, que vivas, que vivas en abundancia, que vivas en la totalidad, que vivas intensamente, no al mínimo, como lo quieren otras religiones, sino al máximo rebosante. Tu vida tendría que llegar a otros, tu dicha, tu bendición, tu éxtasis, no tendría que contenerse en el interior como una semilla. Tendría que abrirse como una flor y expandir su fragancia a todos y cada uno. No solo a los amigos, sino también a los extraños. Esta es la compasión real. Este es el verdadero amor. Compartir tu iluminación, compartir tu danza del más allá. Esto es el mensaje que te está dejando esta carta. Y ahora vamos a comentarte lo que te dije en un principio, que tiene una sorpresa para ti. Esta sorpresa es que te voy a regalar una tirada de tarot completamente gratis, una consulta personalizada a todas las personas que queráis participar. Para participar es muy fácil, de este regalo, digamos, es un sorteo, lógicamente. Para participar tienes que estar suscrito al canal, si no estás suscrito puede que sea ahora el buen momento. Estás suscrito al canal, dejadme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de este regalo, de esta lectura que estoy regalando gratis. Muchas gracias por todos tus comentarios, bendiciones y te dejo toda mi paz.